¿Qué tal, amigos? Yo soy María Salas desde Hollywood. Un supervillano, su ejército de trabajadores amarillos, una organización ultra secreta y tres adorables niñas. Llega al cine Despicable Me, parte dos, con las voces de Steve Carell, Benjamin Brant y Kristen Wiig. ¡Hola, Benjamin! ¿Qué tal, mi amor? Yo estoy muy bien. ¿Sabes qué? Todavía tú eres mi favorita. ¿Yo soy tu favorita? Seguro, seguro. De padre inglés y alemán y madre peruana, el super sexy y la estrella de Miss Congeniality, Benjamin Brant, se incorpora a la familia de Despicable Me, interpretando a dos personajes. Es Eduardo Pérez y el macho. ¡Buenos días, mi amigo! No es tu primera vez haciendo una voz, pero ahora, ¿qué presión? Tienes que ser buen y malo a la vez. Fue un proceso muy interesante, que comenzó cuando me tocó interpretar no uno, sino dos personajes diferentes, uno bueno y otro no tan bueno. Eduardo Pérez es el puro latino. ¡Rub my chip hat! ¿Tienes un sombrero gigante, hecho de nachos con guacamole? Sí, de tortillas con guacamole. Es una buena idea, ¿no? Believe me, my friend, I too have spent many nights trying to drown my sorrows en guacamole. Pero de la noche a la mañana te conviertes en el macho. ¡I have you now! Él quiere dominar el mundo, como cualquier villano. Se parece mucho a James Bond. Él lo quiere todo y nada le importa. Benjamin, te adoramos como el supervillano, el macho de Despicable Me, parte dos. Gracias.